31 universidades lograron la certificación internacional en 2023 y en lo que va del año 2024 ya son 37 casas de estudio las que han tenido este reconocimiento, indica el informe de gestión del 2023 del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Hemos cumplido porque ya cerramos el proceso de acreditación de mínimos de calidad el año pasado. Los que quedaron fueron nueve instituciones, de las cuales tres fueron canceladas, seis fueron ya acreditadas y ya está en la universidad en el proceso de acreditación institucional. Llevamos un desfase de un trimestre tal vez en cuanto al inicio del proceso. Estaba previsto al segundo semestre del 2022, perdón, del 2023 iniciar el proceso de acreditación. El informe de gestión anual destaca el seguimiento de los planes de mejora de 45 instituciones de educación superior y es acreditadas y no acreditadas. Un proceso de acreditación institucional completo para una universidad dura aproximadamente entre seis meses y un año, como lo hacemos nosotros, haciendo que muestren, por ejemplo, las 300 evidencias, la visita de padres, el informe que ellos entregan. Entonces, sí es un proceso que lleva un poquito de tiempo para las instituciones y también para nosotros. Nosotros hemos hecho tiempos récord en hacer dictámenes de acreditación o no acreditación cuando hemos recibido inmediatamente a los padres. El CNA resalta el empoderamiento de la comunidad educativa nicaragüense que impulsa crecimiento profesional a través de una currícula de calidad que se imparte en las universidades del país. Sinay Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias!